Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traemos la previa a la jornada 2 de la Liga MX Femenil del Guardianes 2021. Mi nombre es Lenin. Mi nombre es Fernando. Esto es Centro y Gol. Comenzamos. La segunda jornada arranca con el juego entre Cruz Azul y León el día de hoy a las 3.45 de la tarde. Cruz Azul viene de vencer 2 a 0 a Necaxa y actualmente parten como cuartos de la tabla general con 3 puntos. Mientras que el cuadro de León viene de perder 2 a 0 en contra de Toluca y parten como lugar 15 de la general con 0 puntos. Va a ser un partido en el que creo yo desde el punto de vista que está para el cuadro de Cruz Azul. Cruz Azul por regular en casa suele tener la ventaja contra rivales no tan altos de la tabla general. En este caso a León pues el hecho de que haya empezado la primera jornada perdiendo me hace pensar que va a ser similar a lo que pasó el torneo pasado. Entonces yo en lo personal me voy con Cruz Azul. Creo que Cruz Azul gana en la segunda jornada y pues sumaría otros 3 puntos que te aseguro que con los 3 que ganó la primera jornada pues tendría 6 y estaría en los primeros lugares de la tabla general. Aunque todavía faltaría muchísimo torneo por jugarse. Yo pienso que es un partido muy parejo porque ambas escuadras no son de las más fuertes en la liga. Ambas se debilitaron. Llevo un partido muy parejo. Veo un empate. Mira, está muy parejo. Se juega en la cancha Cruz Azul. Hay una desventaja. A León le quitaron muchísimas jugadoras que son de buena calidad y eso le mermó mucho en la primera jornada. Pero habrá que ver qué cambios hace para la segunda jornada. Como que la primera jornada fue para un tipo pretemporada y ya en torneo. Viendo qué puede hacer con sus jugadoras. Cruz Azul también. Porque recordemos que ambos vienen de tener un nuevo director técnico. Scarlett y Roberto en parte con Cruz Azul. Así que es una... En punto de vista está muy difícil pronosticar este partido. Yo me voy más seguro por un empate. Bien, seguimos ahora con el juego entre Querétaro y Atlético de San Luis. Ambas escuadras vienen de perder. Querétaro cayó 2 a 1 contra Mazatlán. Mientras que Atlético de San Luis fue goleado 5 por 0 por Rayadas. En este caso, Querétaro termina como 11 de la tola general con 0 puntos. Mientras que San Luis es último de la tola general con 0 puntos. Creo que va a ser un partido muy parejo. Querétaro no demostró ser el cuadro que llegó hasta semifinales del torneo pasado. Creo que en lo personal le faltó mucho orden táctico en contra de Mazatlán. Lo cual esperemos que ahora lo tenga contra Atlético de San Luis. Si hablamos del cuadro de San Luis, creo que fue un equipo que a pesar de que fue goleado, mostró ser aguerrido. Si somos sinceros, llegaron en dos o tres ocasiones con mucho peligro al arco del Monterrey. Que pues, por suerte para la rayada no terminó en gol. Pero creo que es un equipo de San Luis que le va a pelear de tú a tú a Querétaro. Yo por eso pronostico un empate para este partido de la jornada 2. En todos los equipos, yo pienso que las primeras dos o tres semanas son un poco flojonas a la hora de arrancar un torneo. Porque vienes de pretemporada, vas a ver cómo vas arrancando, qué más puedes hacer para mejorar para el resto del torneo. Bueno, hablando de Querétaro, yo pienso que las comandadas por Carla Rossi tienen un plantelazo que pueden competir de tú a tú en el torneo. Incluso hasta empatando su cifra anterior que llevó a semifinales o superándola. Ya eso se verá con el paso de las semanas. Hablando de Atlético de San Luis, va a ser un partido muy parejo, demostrando lo que pasó la semana pasada contra Monterrey. A pesar del resultado quedó 5-0. En veces el resultado no te refleja muy bien lo que pasó en el juego. Esa es una variante que tiene el fútbol. Así que yo veo, en sí, en mi opinión, yo veo más superior al Ecuador de Querétaro que al de San Luis. Bien, ahora pasamos al encuentro entre Atlas y Tigres. Creo que va a ser un partidazo, me atrevo a decir que va a ser el partido de la jornada. Un Atlas que viene de vencer 2-1 a la América. Fueron y le ganaron a Cuapa con un golazo de Alisson González. Por el otro lado, pues Tigres hace valer ahí la cuestión de venir de ser campeón del Guardianes 2020. Golean 3-0 a las Tuzas. La verdad es que creo que va a ser un partido muy parejo. Pero es cierto, al campeón creo que todo el mundo le tendrá cierto respeto. Pero creo que Atlas le puede pelear de tú a tú sin ningún problema. Tigres, Atlas termina la primera jornada como octavas de la Tuzas General con 3 puntos. Tigres es segundo de la Tuzas General con 3 puntos. Un partido, te repito, muy parejo. Creo que llegan en ambas condiciones. Yo me voy con un empate. Creo que Atlas sin problemas le puede sacar un empate a Tigres. Y en una de esas nos pueden hasta sorprender, creo yo, y sacarle los 3 puntos. Pero habrá que esperar, habrá que ver el partido. Va a ser un partido muy, muy bueno. Te repito, el partido de la jornada. Yo me voy con un empate. Bien lo comentaste. Es el partido de la jornada sin duda alguna. Yo más favorito a Tigres. Aunque Alisson González viene enrachado otra vez anotando goles de la jugadora del torneo. Ya sé, estamos hablando de la segunda jornada. Pero poco a poco se va demostrando quiénes son las goleadoras. Quién es el jugador a seguir de cada equipo. Lleva un partido muy parejo de Tigres a mi punto de vista. Así que yo pienso que puede ganar Tigres contra Atlas. Bien, ahora tenemos el juego entre Mazatlán y Chivas. Un Mazatlán que viene de ganarle 2 a 1 a Querétaro. Chivas viene de vencer 2 a 0 a Juárez. Mazatlán llega como séptimo a la general con 3 puntos. Mientras que Chivas es lugar 5 a la general con 3 puntos también. Hay aquí ciertos puntos a tocar por parte de ambos cuadros. Un Mazatlán que se vio muy aguerrido. Es cierto, no controló el partido en contra de Querétaro. Querétaro dominó el juego en cuanto a la posición del balón. Pero un Mazatlán que cada que tocaba la pelota la hacía llegar con mucho peligro al arco de Querétaro. La verdad es que cada pelota que tocaban sabían hacerlo de la forma en la que se necesitaba el contragolpe. La verdad lo hacían muy bien. Buscaban siempre a Melisa Ramos que terminó siendo ahí la que terminó clavando el gol. Uno de los dos goles para el cuadro de Mazatlán. La verdad te repito, un cuadro de Mazatlán muy bueno. Un cuadro de Mazatlán que creo que va a venir a pelear de nuevo por entrar a la liguilla. Como lo hizo el torneo pasado y que estuvo cerca de hacerlo quedándose como décimo de la tabla general. Por la parte del cuadro de Chivas. Pues un cuadro de Chivas que sí, sí se ve un poco más debilitado. La verdad, siendo sinceros. Antes el enfrentar a Juárez eran golizas de 4-0, 5-0. Ese día se le gana con complicaciones 2-0. Porque hay que ser sinceros. Uno de esos dos goles fue un autogol. Y pues, este tema que quiero tocar en sí es lo que ya te había comentado de Jocelyn Montoya. Una jugadora que creo que con las bajas de gente como Norma Palafox y como María Sánchez. Tendrá el camino abierto para mostrar todo ese talento que tiene. Ya lo hizo con un gol en este encuentro contra Juárez. Y creo que podrá ser decisiva en contra del cuadro de Mazatlán. Yo voy con un empate. Creo que este partido está muy parejo. Todas las bajas que tuvo Chivas, la verdad, creo yo que le van a pesar a lo largo de todo el torneo. Y, te repito, un Mazatlán que no se va a dar por muerte. Y va a pelear hasta el último minuto por ganar el partido. Aunque, yo digo que termina en empate este encuentro. Tanto Jocelyn Montoya como Alicia Cervantes deben de comandar la ofensiva de Chivas. Algo que se le notó mucho a Chivas fue la baja de Nicole Pérez en la media cancha. Yo creo que es de las bajas más duras que tiene el club Guadalajara hasta el momento. Un Mazatlán que va agarrando camino, va agarrando camino poco a poco en esa liga femenil. Yo pienso que puede ser un poco más, pero Chivas, pero con un ligero empate. O sea, no voy ni con Dios ni para el diablo, me quedo en él. Ese es mi pronóstico, yo me quedo con un empate. Seguimos ahora con el encuentro entre Puebla y Pumas, un cuadro de Puebla que no pudo disputar la primera jornada debido a que hubo un alto número de casos de COVID-19 en el cuadro de Santos Laguna, rival de Puebla para la primera jornada. Por lo tanto, el partido se reprogramó para el día lunes 22 de febrero a las 7 p.m. Por lo tanto, pues no podemos juzgar al Puebla, no lo hemos visto, como para poder hablarles un poquito de cómo vienen, de qué podemos esperar. Habrá que ver este encuentro contra Pumas, que por cierto, Pumas venció 2-0 a Tijuana, un golazo de Dinora Garza. La verdad es que fue un partido parejo en el cual Tijuana perdonó ese encuentro, pudo terminar en empate o incluso hasta para Tijuana. Tijuana perdonó en dos o tres ocasiones muy claras, pero Pumas, las últimas que tuvo, las supo meter como tenía que ser. Entonces, Pumas es sexto lugar con tres puntos. Creo que es un partido que se presta para los Pumas. Desde mi punto de vista, creo que Pumas va y le gana a Puebla, pero claro, hay que darle el beneficio de la duda al cuadro de la franja que no lo hemos podido ver para este guardián S20-21. Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que hay que dar el beneficio de la duda a Puebla. Habrá que ver si no le pega a Puebla. El no haber jugado la primera jornada, el agarrar un poco descanchas, puede decir. No descanchas porque va entrenando, sino ritmo de juego contra Pumas, contra un Pumas, que ya viene jugando desde la semana pasada. Habrá que ver si no le pega a eso. Entonces, yo me voy con un claro ganador, que es Pumas. Bien, ahora pasamos al encuentro entre América y Juárez, un cuadro de América que viene de perder 2-1 contra Atlas. Actualmente es un lugar 12 de la tabla general con 0 puntos. Por otro lado, Juárez viene de perder 2-0 contra Chivas. Actualmente, 14 de la tabla general con 0 puntos. Creo que es un partido pintado para que lo ganen las Águilas. La verdad es que no por menospreciar el cuadro de Juárez, pero no se escucharon muchos refuerzos. Hubo algunas bajas sensibles, como la salida de Estefi Jiménez hacia San Luis, que creo que va a hacer falta en la portería de las bravas. Pero, la verdad, todos lo sabemos, te repito, y sin necesidad de tener que demeritar el cuadro de Juárez, sabemos que América es superior en cuanto a plantel. Y, por lo tanto, creo yo que las Águilas tienen que ganar este encuentro en contra de las bravas. Sí, totalmente de acuerdo. América es totalmente superior a Juárez. Hábrese de plantilla, porque jugaba por jugador, y no es por menospreciar, sino por ver la calidad del juego que tiene cada una. Es mucho mejor América, así que no hay mucho que hablar de mi parte. Yo opino que va a ganar el América. Bien, ahora, hablando del juego entre Pachuca y Santos, Pachuca viene de perder 3-0 contra Tigres, actualmente el lugar 17, la tabla general con 0 puntos. Un Santos que mismo caso que Puebla, ¿no? O sea, no pudo jugar la primera jornada. Habrá que esperar cómo se dan las cosas en contra de Pachuca, pero, desde mi punto de vista, creo que Pachuca es fuerte en el Hidalgo, y terminará ganando el encuentro en contra de Santos, ¿no? Que te digo, habrá que ver qué sorpresas nos trae el cuadro de las guerreras, que terminaron muy bien el Guardianes 20-20, y en este Guardianes 20-21, estoy seguro que viene la revancha y queriéndose meter a la liga. Yo pienso que es el mismo caso que con Puebla contra Pumas. Habrá que ver qué prepara Santos para esta primera jornada que vaya a jugar, contra un Pachuca, que ya jugó la primera jornada y está un poco más encanchada con ritmo de juego. Habrá que dar el beneficio de la duda a Santos, pero yo me quedo con Pachuca. Bueno, hablando ahora del penúltimo juego de la jornada entre Monterrey y Necaxa, un Monterrey que viene en plan grande después de golear 5-0 a San Luis. Ailina Viles que entró y en los últimos minutos hizo lo que quiso, terminó metiendo dos goles. Actualmente es la líder de goleo del torneo. Monterrey, por lo tanto, es primer lugar con tres puntos. Necaxa perdió 2-0 en contra de Cruz Azul, y actualmente es un lugar 16 de la tola general con cero puntos. Creo que el partido está pintado para las rayadas, y más si es en casa. Desde mi punto de vista, creo yo que Monterrey terminará ganando este encuentro. Los actores subcampeones del torneo, yo pienso que es un partido más como de trámite para las rayadas. Un poco más a beneficio de modo por el plantel que tienen, porque reciben a Necaxa allá en la Sultana del Norte. Yo pienso que es un partido más de trámite para Monterrey, para seguir avanzando tranquilo. Su paso para Liguilla, y de paso a las distancias finales. En opinión, yo pienso que puede ganar Monterrey. Y recordemos que el pasado partido, un gol leo por cinco, se repete por San Luis, así que ese partido puede ganarlo en una manera no fácil, pero tampoco tan complicada. Ahora pasamos al último encuentro de la jornada, el cual es entre Tijuana y Toluca. Tijuana viene de perder 2 a 0 en contra de Pumas, actualmente el lugar 13 de la Tala General con cero puntos. Toluca viene de vencer 2 a 0 a León, y actualmente son terceras con tres puntos. Te repito, un cuadro de Tijuana que le jugó de 2 a 2 a Pumas, me gustó cómo jugó Tijuana. Se ve un Tijuana mejor que el del torneo pasado, con más personalidad. Se ve un Tijuana que tiene ganas de salir de ese bache en el cual se metieron en el guardián es 20-20. Por el lado de Toluca, un Toluca que se vio seguro, venciendo al cuadro de León. Un Toluca que creo yo que, bueno, demuestra lo que se esperaba el torneo pasado de ellas. Demuestra lo que se esperaba de un Toluca que venía jugando muy bien. Parte de la apertura 2019 y el clausura 2020 que quedó ahí inconcluso por este tema del COVID. Creo yo que empezaron con el pie derecho, le ganaron a León. Pero van a un terreno complicado, van al estadio caliente. Que aparte de ser visitantes, van a enfrentar una cancha de pasto sintético que no es tan común en la primera edición del fútbol mexicano. Y que claro, que tiene muchísimo que ver para cuestiones de cómo corre el balón, de cómo bota la pelota y pues muchísimos otros factores, ¿no? Que de seguro tienen que influir sí o sí. Aunque, siendo sinceros, Toluca era mucho más fuerte de visitante el guardián es 20-20 que de local. Entonces, va a ser interesante ver esta parte. Va a ser interesante ver cómo Xolo se encara su primer partido de este guardián es 20-21 como local. Y de Toluca, pues ya lo vimos, ¿no? O sea, contra León van y ganan de visita. Vuelven a demostrar que de visitantes son fuertes. Entonces, habrá que ver qué pasa ahora en el estadio caliente. Creo que va a ser un partido muy atractivo para cerrar la jornada 2. Yo voy con un empate en este encuentro. Después de lo que pasó con Tijuana en el partido de la jornada 1, yo tengo mucha emoción de volver a ver esas Xolas durante el resto del torneo. Se vio unas Xolas muy diferentes al torneo pasado que ya sabemos cómo culminó y cómo culminaron. Yo pienso que puede ser un partido muy atractivo para ellas, incluso con una victoria contra un Toluca que sí nos tiene acostumbrados a un nivel regular de juego. Yo pienso que Xolos es más superior a Tijuana en esos momentos. Me quedo con Tijuana para que gane esa jornada. Le dejamos la tabla general. Mejor y peor ofensiva del torneo junto a la mejor y peor defensiva del torneo. Le dejamos las goleadoras hasta el momento. Y también les dejamos los partidos de esta jornada 2 del Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil para que estén al pendiente y los puedan ver todos. Y bien amigos, como os explicamos en los videos pasados, en la previa de la jornada 1 de la Varonil, de la Femenil y de la Liga de Expansión. En esta jornada 2 también les queremos platicar de la dinámica que tenemos en el Instagram de Centro y Gol, la quiniela Centro y Gol, que es ahí un poquito de una mezcla con un giveaway. Ustedes tendrán que participar jornada tras jornada llenando su quiniela, mandándola por mensaje directo a nuestro Instagram, aparte de cumplir con algunos otros requisitos, con algunas bases que se encuentran en las historias destacadas que están apareciendo en este momento para que ustedes las puedan ver. Y así de sencillo, es muy fácil. Hay cinco premios para los cinco primeros lugares al finalizar el Guardianes 2021. Es decir, se irán sumando tus aciertos jornada tras jornada en las que participes, claro. Y al finalizar será el conteo total de todos los participantes para saber quién fueron los cinco primeros lugares y quiénes son los acreedores a esos cinco premios. Los invitamos a participar. Es muy, muy sencillo y la verdad, pues no se van a arrepentir. Muchísimas gracias por ver este video. Les recordamos, síganos en la página de Facebook, Centro y Gol, en Instagram y en Twitter, Centro y Gol que de L, en Twitter igual Centro y Gol que de L. Las redes sociales y el link estarán apareciendo aquí abajo, tanto las redes jornadas de Lenin como mías, estarán apareciendo aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por este video. Gracias por acompañarnos en los comentarios. Los leemos. ¿Qué parte de los gustaría que analizáramos esta jornada? Y por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Saben que es gratis y no les cuesta nada. No les cuesta ni 10 segundos hacer eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!